Por fin habló César Martínez Lora, el coronel que todo el mundo conoce cariñosamente como Mariñez, pero lo que dijo es algo simplemente increíble. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, niega rotundamente que se esté tratando de cambiar los estatutos del PRM para habilitar la reelección, pero ¿y si el presidente realmente va? ¿Está acaso Paliza enfrentando desde ya a su jefe? El aroma, el sabor, la textura de mi café está aquí en todo el equipo de Impolíticamente correcto, Nelson de este lado, Aris Lady del otro, todos mantenemos nuestras neuronas activas con mi café y si tú también quieres probar algo diferente, pero no solo eso, sino también mejor, llamo, textea al número que ves en pantalla ahora mismo porque si eres seguidor asiduo de esta plataforma, mi café te tiene una muy grata noticia. Tanto Edith Febles, acento y el informe con Alicia Ortega, cada medio por su lado, se hizo eco de el interrogatorio o investigación interna que le hizo la Policía Nacional a todos los agentes involucrados en lo que ocurrió en Villa Altagracia. Vamos ya, señores, para tres semanas hablando de este tema y por cierto, debo decir que el sacerdote Rogelio Cruz, en una entrevista que le hicimos, nos reveló cuál, según su criterio, conociendo la idiosincrasia de la gente en los pueblos y de los policías, fue la razón que determinó o que concluyó con la tragedia de Villa Altagracia. Él no habla en esa entrevista de un tumbe. Rogelio habla de otra cosa, pero para eso usted tendrá, al igual que yo, que esperar al fin de semana para ver esa, o digamos, ver y escuchar esa revelación que nos hace Rogelio Cruz. Ahora, citando las fuentes, todas coinciden en que lo que dicen los rasos o policías que fueron los protagonistas de este hecho, junto a Mariñez por su lado, todas las versiones no coinciden. Pero miren qué cosa. Primer lugar, o más bien en primer lugar, todos hablan de un carro Sonata, Sonata blanco, pero sabemos que el carro afectado fue un Kia K5. Usted dirá, bueno, porque esos carros no se parecen. A mí se me antoja decir que de repente la policía tenía vistas infrarrojas y por eso fue que confundieron ambos vehículos, porque como usted sabrá, al menos en la parte frontal, el motor, el chasis de un Sonata es igual al de un Kia, al K5, porque comparten el mismo motor. No sé si fue que vieron de manera infrarroja el motor, se confundieron y dispararon. Ahora, otro elemento muy revelador, antes de ir al punto de, digamos, del coronel Mariñez, cariñosamente Mariñez, porque ese es realmente el factor que da el punto de giro. Pero antes de llegar ahí, señores, la M16 que se utilizó en el tiroteo era o pertenece. Pertenece, ¿no? No pertenecía, no, no. Pertenece a Mariñez y ese dato para mí, yo no sé nada de investigaciones policiales. Yo desconozco cuál es el protocolo que tiene que cumplirse para que un oficial termine en su teniendo en sus manos el arma que le corresponde a un coronel. Pero usando el sentido común, me parece a mí que el simple hecho de que ese raso o sargento tenga esa M16 revela que había ya de antemano una componenda. Porque cómo llega, oigan la pregunta que voy a hacer, cómo llega ese oficial a tener en sus manos el arma que el mismo Mariñez, una vez llega a la escena de los hechos, reconoce que le pertenece. Para mí, la única explicación que hay a esa realidad, a ese hecho, es que previo a la tragedia, estos individuos, un día antes, quizás ahora, se habían comunicado y ya sea o que Mariñez le envió el arma o ya sea que éste se la entregó en persona. Ahora bien, dije que todas las versiones no coinciden porque incluso, aunque uno o dos oficiales de los que participaron en esto dicen que se disparó, hay uno que dice que él no escuchó disparos del vehículo Sonata. Porque en lo que sí coinciden es en que ellos dispararon porque el bendito vehículo, el Sonata en cuestión, era sospechoso de un asalto. Se dice que de un asalto a un banco y esto resulta más curioso aún porque daría la impresión de que quieren justificarse, pues aludiendo al código aquel, de que todo o todo el que asalta un banco ya se conoce por idiosincrasia, de que tiene la muerte ganada. De hecho, el único asalto a banco alguno en este país que fue, por así decir, perfecto, fue el que se dio en el año 1999 a una sucursal de Vimenca. Pero recordemos que en aquel entonces, y siempre se ha dicho ese mito urbano, ese hecho quedó irresoluto porque el autor intelectual del mismo era un muy poderoso general de la policía de aquel entonces. Cosas que honestamente no sabemos, eso es básicamente un mito urbano. Ahora bien, el arma es de Mariñe. La famosa M16, si ustedes ya imaginarán la potencia de esa arma, es de Mariñe. Y para mí, eso es un hecho no sólo revelador, sino también comprometedor. ¿Pero qué dice Mariñe, señores? Mariñe dice que él estaba en dirección a reunirse con el comandante regional del Cibao para pedirle un permiso. Y que en esa franja espacio-temporal recibió una llamada en la cual se le comunicaba que se había asaltado, oigan esto, que se había asaltado una pasola. Y que luego de esa comunicación se interrumpió la conexión con ese equipo. Y que cuando la conexión volvió, ya el hecho estaba consumado. Yo no sé si usted quiere creer esa versión. De hecho, creo que nadie en República Dominicana se la va a, digamos, a creer a César Martínez Lora, ¿no? Mejor conocido como Mariñez. Nadie se la va a creer. Pero me parece muy, pero muy, me da mucha mala espina que esta versión coincida con la que le dio el director de la policía, el general Edward Sánchez a Alicia Ortega. Uno podría pensar, o que al coronel le bajaron las rayas de que diga eso. O que de repente es al revés. No lo sé. Porque si hay algo que puedo decir es que en verdad el jefe o el director actual de la policía, que está lamentablemente metido en este lío, pero amigos en común, me dicen que él es una persona seria, que es un individuo bueno, honesto. De ser así, en verdad lamento la situación en que está, porque honestamente no es nada fácil. Y más cuando Mariñez, el individuo que es el dueño de la M16 que se utilizó en ese tiroteo, tiene el tupeje de decir que le comunican que se dio un asalto a una pasola, pero que pierde comunicación y cuando retornó ya el hecho trágico estaba consumado y que no le quedó más remedio que ir allí y reconocer la presencia del rifle que era de él. Yo quiero que ustedes me expliquen o que alguien en la policía me diga a mí cómo ese rifle pudo llegar a manos de ese oficial sin que previo a eso no se dé una comunicación de adquiescencia y aval entre quien disparó ese rifle y la persona a la cual le estuvo o le está más bien asignada desde el año dos mil tres. Díganme ustedes, eso fue lo que dijo el coronel Mariñez. Este es un llamado a todas las personas que quieren que este proyecto se mantenga en el tiempo. La mejor forma para ello definitivamente es a través de Patreon y te la hemos puesto muy fácil. Tan solo un dólar, un dólar con eso suficiente para que esto se mantenga en el tiempo. Un dólar por impolíticamente correcto. Más recursos, mejores contenidos. También agradecer a la gente que ha estado adquiriendo las membresías en nuestro canal de YouTube como una forma de apoyo y también a la gente que nos sigue en La Romana a través de Romana TV, dando cobertura a todo el liste. La gente que nos sigue en el mundo a través de www.tvspanic.com. Si eres dominicano, no tienes ya excusa para dejar de ver no solo mis contenidos, sino los de cualquier colega dominicano porque están allí en tvspanic.com y la diáspora no se me puede quedar a través de www.controlandoelegido.com con Edi Olivo a la cabeza. Franklin García Fermín le dice a toda República Dominicana que ya se comenzó el proceso para digamos modificar los estatutos del PRM y así para habilitar más bien a el presidente Luis Abinader para que sea candidato en el dos mil veinticuatro. Duramos dos días con eso, aunque la semana pasada nosotros habíamos revelado aquí en primicia que ya había comenzado la maquinaria reeleccionista porque el presidente Luis Abinader decidió darle el go, carta blanca, luz verde. Pero ayer, hace apenas unas doce horas con respecto al tiempo de diferencia en que se dijo y cuando se grabó este corte, el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza salió desmintiendo a Franklin García Fermín, quien es actualmente el director o ministro del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, el famoso MESID. Entonces, aquí hay dos elementos que tenemos que tomar en cuenta antes de hacer el microanálisis. José Ignacio Paliza no es ningún estúpido. Se podría decir como que dos más dos es cuatro, que es uno de los políticos dominicanos más inteligentes, pero también que para tener treinta y nueve, cuarenta años, hay que ponerlo en el top ten de los políticos más inteligentes con esa edad en la historia republicana. Oigan bien al nivel que estoy colocando a José Ignacio Paliza. Por lo tanto, esa aseveración que él hace no puede verse desde el punto de vista de la ignorancia o desde el punto de vista de la pifia. Tenemos que analizarla asumiendo que el individuo sabe lo que está haciendo. Pero ese mismo análisis tenemos que hacerle, o lectura más bien, tenemos que hacerle a Franklin García Fermín, que es una persona inteligente, que es amigo del presidente y que de hecho su esposa pertenece a la susodicha comisión que está llevando a cabo la, digamos, el estudio previo a la reforma policial. Pero disculpen que lo haga así porque con tanto dramatismo, pero es que ya me tienen jarto con las reformas a la policía. Hubo una en el 16, en el 2016, y miren ustedes que estamos en lo mismo. Pero amén. El punto es que son dos personas inteligentes. Uno de ellos es muy amigo del presidente desde hace mucho tiempo atrás. Me refiero a García Fermín. ¿Qué es lo que tenemos que concluir entonces aquí? Aquí tenemos entonces que irnos a la historia. Miren, cada vez que se da un proceso reeleccionista, fíjense en el siguiente patrón. Hay siempre un elemento que sale, digamos, entre comillas a destiempo, a hablar de la reelección, y hay otro que sale en lo inmediato a, digamos, a desmentir. Número uno, en el caso de Paliza, tomando en cuenta que entendemos que él no es, digamos, estúpido o imbécil, no lo es, reitero. No es verdad que Paliza va a cometer el error político de echarse de enemigo político momentáneamente, y disculpen la cacofonía, a su jefe, sino que es la persona con la cual él tiene que tener interacción en el palacio debido a la cercanía que existe entre ambos. Así que tenemos que decir que esto que ha hecho Paliza no es más básicamente un asunto diplomático, un asunto que va directamente al punto de lo políticamente correcto. Es decir, vamos a, García Fermín dijo algo que yo no entiendo, me parece a destiempo, no sé por qué dijo eso, quizás queriendo congraciarse de antemano con el presidente, pero no procede que aunque iniciemos esto, el tema se toque públicamente. Me parece que la acción de José Ignacio Paliza de negar esto va en, digamos, en esa línea de no querer suscitar un debate público extemporáneo. Pero entonces tendríamos que cuestionarnos por qué García Fermín dijo eso. Algo que parece una pifia, a pesar de que él es una persona también inteligente y que conoce muy bien el folclor político de República Dominicana. Miren, yo creo que ahí lo que operó fue, digamos, el tema del amigo que se corrió una chanza pensando que le estaba haciendo un favor al amigo cuando realmente era todo lo contrario. No es la primera vez que pasa eso. Es algo muy cotidiano. Usted tiene un gran amigo del alma que de repente, en base a la confianza, pues, digamos, entiende que le está haciendo un bien a usted, hace aquello sin consultarle. Y cuando usted analiza, pero que tú me has hecho fulano. Pienso que la acción de Franklin García Fermín al decir que ya se están dando los pasos para modificar los estatutos del PRM para habilitar a Luis Abinader fue simplemente una imprudencia cotidiana. A pesar de que es una persona, digamos, como dijante, inteligente. Creo que fue así. Él no tiene por qué sabérselas todas. Él no tiene por qué actuar, digamos, actuar de manera certera siempre. Yo lo veo así porque no puede ser que en árabe siempre revelar una trama grandilocuente. Vamos a poner en marcha una narrativa en la cual se diga que, por ejemplo, Franklin García Fermín está conspirando contra Luis Abinader cuando sabemos que es amigo de él y que Luis, o sea, hay una confianza mutua. Pero por el otro lado está José Ignacio Paliza, que no es verdad que se va a echar en un conflicto con Luis Abinader ahora, sabiendo él que si hay algo que tiene José Ignacio Paliza a su favor, es el tiempo. José Ignacio Paliza bien podría perfectamente esperar a que Luis Abinader agote su ciclo político de dos periodos en caso de que finalmente pues se le dé a Luis y luego ser él el heredero de eso. Ahora, eso es lo que pensamos nosotros desde fuera. Vamos a ver finalmente cómo se dan las cosas en el PRM y si van a cometer el mismo error que ha cometido históricamente el PRD. Pero para eso, para descubrir eso, no nos queda más que cruzarnos de brazo y ver, ir viendo más bien, mientras esperamos. ¡Gracias!